La sensación es increíble, sabíamos que había posibilidades porque he estado muy cerca en otras regatas de la Checa, estábamos con esa posibilidad y esa ilusión de poder entrar en la final y he salido peleona desde la salida, aunque no es muy fuerte, pero luego el mil del medio ha sido muy bueno, me he visto ahí con las mejores, me he venido arriba y he seguido palada a palada y la verdad que no tengo palabras, es increíble. Sí, a veces una buena salida que te permita estar en contacto hace que luego puedas continuar, aunque estés un poquito atrás, pero no regalando uno o dos botes, el hecho de estar en contacto te hace también ilusionarte y seguir en tu remada y poder creerte que puedes estar ahí. Hoy las condiciones han sido mucho mejores que el primer día, la pista es dura y ha sido el viento en contra, pero ha sido remable, el primer día el viento era muy fuerte, los primeros 500 había una ola muy difícil, incluso bastantes ráfagas y hoy la verdad que una pista lenta pero más cómoda de remar que el otro día. Para la final, habiendo hecho la regata de hoy, me veo muy ilusionada, ahora toca recuperar y mañana es otro día, a resetear y volver a salir así, a intentar ir palada a palada y volver a ilusionarme de poder estar ahí con las demás. La verdad que estar con estas competidoras ahí es ilusionante, es increíble y de cara a mañana disfrutarlo y saber que el trabajo y todo lo que venimos haciendo detrás hace que se pueda estar ahí.